Música Música ¿A dónde se ha perdido tu cariño? Te quiero bajo con esta ilusión ¿A dónde se ha perdido tu cariño? Te quiero bajo con esta ilusión Tu sueño que termine la monía Te quiero bajo con esta ilusión Tu sueño que termine la monía Te quiero bajo con esta ilusión ¡Vamos al final! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!